Hola amigos, yo voy a enseñar cómo se prepara pico de gallo. Esta salsa es un alimento básico en la cocina mexicana y tiene una variedad de nombres como salsa cruda, salsa picada, salsa mexicana o pico de gallo. Es muy sencilla de hacer y estos son los ingredientes. Tres tomates, una cebolla roja, un jalapeño, una cucharadita de sal, el jugo de un limón y perejil. La primera cosa, yo voy a picar los tomates en pedacitos bien pequeños. Yo voy a picar los tomates con las semillas. No es necesario sacar las semillas, pero es necesario que se pique bien pequeñitos. Aquí tengo los tres tomates picados. Yo voy a picar ahora la cebolla en pedacitos bien pequeñitos. Yo voy a poner la mitad de la cebolla. Entonces yo voy a cortar el jalapeño en rodajas bien finitas, pero yo no voy a poner todo el jalapeño. Yo voy a poner la mitad. Y ahora picar también el pellejil, también en pedazos pequeños. Y aquí tengo los cuatro ingredientes picados. Y yo voy a poner una cucharadita de sal. El jugo de un limón. Y ahora yo voy a mezclar todo. Mezclar todo muy bien. Todos los ingredientes. Y el pico de gallo ya está listo. Y la salsa pico de gallo ya está lista para servir. Es muy buena para acompañar carnes y deliciosa con la comida mexicana, como burritos, tacos y otras. Muchas gracias por mirar mi video. Y buen provecho.